A para toda la nacida de YouTube, aca es con para Raúl y con para Tony y Fernando aquí echándole cotorrea hombre, es un feliz travieso no? estamos yo y tú no? así se llama? estamos yo y tú? no yo y tú y yo cobreazo chico, ahí toda raza ¿qué hace yo no? regreso llegó molesto, del sitio en que lo tenía se reunió con su paloma, la mujer que más quería a la semana siguiente, lo entrevistó, reentería Señor le dijo a su jefe, ya cumplí con mi condena estoy libre y he venido a reponer lo perdido mil noventa y cinco días, que no veo un cuerno de chido los dedos los mato gratis, si usted quiere no más diga me anotan muy bien los nombres, pa' empezar el nuevo día ratas es cuando ansia y tiempo porque fuma y anda suelto se le mueve se le mueven los pibotes y se le engarrulla el dedo cuando se acuerda de ustedes que a la cárcel lo metieron carreteras carreteras polvorientas que me llevan a mi tierra cuídense si andan de noche puede andar suelta la piedra las aguas de los arroyos no siempre traen cosas buenas adiós adiós sierra de durango donde estuve muchos días adiós sinaloa querido también hermoso colima saludos a tecomán donde se haya mi querida el regreso del puma otro de los discos que nos ha dado mucha satisfacción también en el mercado de la música norteña creo que es uno de los discos que se ha proyectado más en pues en el mundo norteña porque mucha gente que ha comprado el disco este aquellos que alguna vez han entonado alguna de nuestras canciones les saludamos y les damos las gracias a aquellos que han pirateado nuestros discos también chingos pues también además los saludos también hombre chingas hombre tu madre la gente habla de alguna manera se explica como quieran eso quiere decir que si les gusta nuestra música que la gente no